Maggiolo, allí está Lechuga, que hizo un gol en esta Copa Briton Sudamericana pierde bota, roba Osvaldo que escapa está bien abrochado atrás Tigre, la sacaron bien para que la saquen en el fondo Echeverría, amaga para pegarle, William José viene para darle, Wellington, gol Lucas, gol del San Pablo Lucas, rompieron por el medio el pase le cayó a Lucas que definió contra el esfuerzo desesperado de Alville y no pudo hacer otra cosa, San Pablo gana de local cuando llegamos a los 22.41 a 0, gol de su estrella Lucas, que bien el centro delantero que bien William José, cuando se da cuenta que no puede aquí van a ver como toca hacia adentro para Judson allí se ensucia la maniobra y aparece Lucas siempre metiendo diagonales, es un jugador notable estaba siendo bien tomado por Tigre Tigre no pasaba a sofocones en la primera profunda, en una jugada que se ensucia cuando Judson va a trabar con el hombre de Tigre le queda para su zurda Tigre la lleva bien de lo estratégico está perdiendo por uno en el resultado cualquier empate nos lleva a la larga, recuerde el pase atrás de Rodolfo para Rogeri que sale jugando prioricamente con Denilson que se queda como central en la salida desde abajo para San Pablo la tocaba Lucas ese es Rafael Toloi porque estira ya su lateral que es Paulo Miranda del otro lado ya está mandado al ataque el jugador Cortés amaga Lucas William Picot Jadson, Lucas, Jadson habilitado Jadson, sale el arquero Jadson, gol ¡Gol! de San Pablo Osvaldo por arriba de Alvil en una jugada rápida, dinámica cortada y apura diagonal Osvaldo por arriba del arquero Alvil pone San Pablo 2 Tigre 0 pierde el equipo argentino gana el equipo de Brasil impresionante Lucas impresionante uno lo puede tomar en la zona pero cuando despega cuando alcanza libertades cuando Orbanque tiene las instrucciones de Gonocito de seguirlo hasta un determinado lugar y él vuela ahí los pierden los jugadores de Tigre armó una jugada fenomenal Lucas la completó Osvaldo